Pisis Tarot semanal, vamos a ver cómo te va a ir esta semana, qué trae el destino inmediato para ti. Recuerda que al final encontrarás un interactivo donde respondo a tus preguntas con sí y con no. Ok, empecemos. Iniciales. Recordarte que pueden coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial. Alguien nuevo que tú vayas a conocer, una persona que será importante para ti, alguien que te vaya a contactar o probablemente alguien que te esté pensando. Ahí te dejo tus tres iniciales. Consejo de mis angelitos aquí presentes, ¿qué mensaje tienen para ti? ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo que ellos te quieren avisar? ¿Qué es lo que te quieren decir? Ahí está. Deje que se marche su ex. Ha llegado la hora de purificar su energía. Bastante claro y contundente el mensaje que te están dando hoy. Deje que se marche su ex, es decir, cero pasado en tu vida, cero. Deja que se marchen. Ha llegado el momento de sentirse diferente, de cambiar absolutamente todo en tu vida. Una semana de cambio drástico. Una semana de decisiones importantes. Una semana de quitarse las vendas de los ojos y ver la realidad a la que te estás enfrentando. Una semana para sincerarse contigo mismo y encontrar realmente el rumbo a seguir. A veces tú te dejas guiar por lo que dicen, dando el chance a la gente a que cambie. Mira, quiero que tú entiendas que a veces la vida no da segundas oportunidades. A veces la vida es ahora o nunca. Desarrollo de la lectura. Aparece aquí la carta del 2 de Báculos rediciéndote y representando que todo finalmente estará en tus manos. Es una semana donde debes decidir. Volvís a leer 2. Mira que es casi la misma carta la que tenemos aquí. El 2 de Espadas y el 2 de Báculos. Para lo cual dice que hay que elegir. Hay una elección de por medio aquí. O el pasado o lo nuevo. La carta es muy conclusa y sobre todo muy eficiente diciéndote deja que se marche tu ex. Es decir que el pasado cero. Sí a lo nuevo, no a lo antiguo. La carta del Rey de Pintáculos dice que hay alguien que guarda la ilusión de que todavía pueda ocurrir algo pesado. Que ha pasado mucho tiempo. Cada vez te ve más bella, más bello. Cada vez le llamas más la atención, pero cada vez está más lejos de ti. En cuanto al trabajo y al dinero, dice que tengas mucho cuidado porque te pueden estafar, te pueden perjudicar, incluso te pueden robar. No confíes en compras ni ventas en línea. No conviene viajar lejos porque te pueden estafar o te pueden robar al lugar donde vayas. Procura no andar solo ni sola esta semana. Trata de andar acompañado. Sobre todo si vas a trotar, si vas a hacer un deporte al aire libre o a una situación lejana, por favor ve acompañado o acompañada para que no te vayan a perjudicar. Habrá un acercamiento o una visita de alguien que está lejos y te va a agradar muchísimo recibirla. El cuatro de espadas dice hay que descansar la mente, deja de preocuparte por otros. Consejo en el amor. El tres de báculos. El tres representa triángulos, por lo tanto mucho cuidado con entrar a triángulos sentimentales. Por eso es que no conviene retornar con alguien del pasado porque dicha persona podría estar ya en una relación o podría estar ya con alguien más, aunque te lo negara. La carta de la estrella dice que hay ilusiones nuevas para ustedes los que están solteros siempre y cuando tú abras tus manos para recibir. Para abrir las manos hay que soltar. Por eso dice deja que se marche suelta para recibir lo nuevo. La carta del caballero de báculos dice que será una semana bastante emocionante donde va a pasar todo. Te puedes encontrar sorpresivamente a mucha gente o incluso por destino podrías hacer situaciones que conlleven al contacto con alguien con quien no hablabas hace mucho tiempo. Los que no salen ni hablan con nadie. La carta del caballero del rey de báculos dice que hay un león, hay un león, una leona por ahí cerca a ti que está esperando que vas a hacer tú al respecto. Esto es como que esperas de ti algo. Que le llames, que le escribas, que le busques. Entonces está convencido, convencida que tú volverás. Consejo para ustedes. La justicia final y el juicio divino llega. Tarda, pero llega. Deja que pase el tiempo. No tienes que vengarte. No tienes que amargarte la existencia pensando todos los días. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hizo eso? No. Deja estar, suelta, suelta y verás como todo se pone en orden. Los que ahorita mismo están saliendo, el cinco de pentáculos, hay posibles decepciones o quizás que esta persona se la pasa muy ocupada o ocupada y quieres hablar con ella y no puede o no tiene tiempo o no tiene tiempo de verte. Y dicha situación te pone un poco molesto o molesta. Si es una semana donde vas a querer tener el control de todo o vas a sentir muchos celos, pues verás como el distanciamiento de una persona con la que estabas saliendo o lo notarás un poco raro o rara. El consejo para ti es no te preocupes. Lo que va a ser será. Y aquí dice que sí será. Entonces simplemente relájate. No te hagas películas locas en la mente. Por favor, no asumas nada. Pregunta si tienes duda, pero no asumas. Por favor. La carta del sumo sacerdote escucha consejos. Es bueno que hablaras con un amigo y le cuentes lo que sucede. Esta persona podría darte luces de qué hacer. Parejas. La carta del rey de espadas representando aquí la rudeza, ¿no? Como que el control. Los hombres de pronto un poco molestos con las damas por algo en específico de redes sociales. Veo a un hombre celoso porque en las redes sociales vio algo, un like, algo que no le gustó, un comentario, una foto vieja, algo que no le gustó. Y aunque quizás no te lo diga, sí se va a enojar y le va a dar un poco de rabia. Y vas a notarle un poco raro a esta persona durante esta semana por eso. Listo. Consejo para ustedes. Entonces, el orgullo no es bueno. Habla. Si algo no te molesta, dilo. Solucionenlo. Pero la gente no es adivina para saber que estás bravo o brava, enojado o enojada. Exes. As debacles. Por mucho tiempo, esperaste que esto que está ocurriendo ahora llegara. Lo anhelaste, lo pediste y llegará. Llegó prácticamente. Ahí está esa persona entregándote otra vez su corazón. Es decir, ahí está esa persona nuevamente entregándote su atención. Está esta persona aquí por destino otra vez. Pero, ahorita mismo tu vida necesita una estabilidad. Tu destino es lo estable. Tu destino es una persona diferente. ¿Aceptarás tu pasado? Piénsalo muy bien, dice aquí. Porque dicho pasado puede marcharse nuevamente. Si lo hizo una vez, lo puede hacer dos. Responderé tus preguntas con sí y con no. Simplemente elige una de las cartas que voy a poner sobre la mesa y obtendrás tu respuesta. Opción 1 es un sí. Opción 2 es un sí. Opción 3 es un sí también. Si te gustó esta lectura, dale like y suscríbete. Te espero en mis videos en vivo respondiéndote preguntas completamente gratis. Dios te bendiga y mi Padre Celestial te acompaña siempre. Te quiero muchísimo. Chao, chao. Chao, chao. Chao.